¡Qué lástima! Que por un detalle así tan chiquitito Ha ido a destrozar un amor tan bonito, tan grande y suprime Como nuestro amor En el mundo han habido tantos amores profundos Pero como el tuyo y el mío te juro No ha habido ninguno ni podrá existir No te supe comprender Yo te quise detener Pero la duda llegó a jurarme por Dios Nuestra felicidad ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que por un detalle así tan chiquitito Ha ido a destrozar un amor tan bonito, tan grande y suprime Como nuestro amor ¡Qué lástima! Que por un detalle así tan chiquitito Ha ido a destrozar un amor tan bonito, tan grande y suprime Como nuestro amor ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Gracias por ver el video